hola buenos días hoy vamos a explicar cómo desmontar un recortador de césped que dejó de funcionar lo primero que he mirado ha sido la parte más propensa a estropearse que sería el interruptor desmonte toda esta parte de arriba como veis solo hay que aflojar una serie de tornillos y comprobé que el interruptor funcionaba perfectamente por lo tanto una vez comprobado eso me he venido a la parte que al ver que el motor con el mismo procedimiento de ir quitando tornillo a tornillo he llegado para probar y disparar si se disparaba directamente con un enchufe y un cable he conectado la alimentación del motor lo he enchufado y no funciona al no funcionar lo inmediato ha sido irme a ver las escobillas las escobillas son fáciles con una mano no son fáciles de quitar porque basta con presionar un poco basta con presionar un poco y tirar una vez que ya hemos presionado soltamos el escalón tiramos y ya no sale la escobilla comprobamos que está bien la volvemos a colocar en su sitio y hacemos la misma operación con la otra escobilla las escobillas estaban bien pero al hacer la conexión y enchufar el motor no va por lo tanto hay que seguir viendo y buscando encuentro con que este condensador que está de este lado que normalmente lleva uno cada escobilla este está bien pero este ha desaparecido entonces lo lógico es que estuviese dentro de la caja del motor y efectivamente ahí estaba lo he sacado y está aquí ya hemos localizado la avería y ahora vamos con un soldador lo volveremos a colocar en su sitio probaremos el motor y si funciona habremos la solución de la avería aprovecharemos lógicamente para limpiar bien y engrasar todo el motor y la avería estará solucionado vamos a conectar el soldador se vaya calentando y a soldar no era un solo fallo que tenía aparte de haberle puesto este condensador que era el que había caído también tenía cortada la bobina lo vemos aquí el empalme como consecuencia seguramente de un calentón son máquinas pequeñas, máquinas para no exigirles mucho y entonces lo conveniente para que no les ocurran estas cosas es darles descanso no un trabajo continuo muy prolongado sino descanso, trabajar un poquito dejarla descansar, que enfríe y volver a trabajar porque si no le suceden estas averías era un corte en la bobina que está aquí provisionalmente ahora ya lo soldaré con estaño y era como consecuencia también de calentarse se derrite el estaño y se había caído ese condensador ya están reparadas las dos cosas ya ha vuelto a funcionar como estáis viendo y ahora solo queda con mucho cuidado y mucha meticulosidad porque estos hilos de las bobinas son muy finos si no los tratamos con mucho cuidado termina por romper y meternos en otro problema entonces ahora vamos a recomponer poco a poco todo el mecanismo después la volveremos a coger a meter en su sitio y no durará para otro tiempo como veis en este canal siempre vamos viendo cosas que están al alcance de todos nosotros es cuestión de tener ganas de quitar tornillos de buscar la avería con lógica porque no disponemos de maquinaria especiales y por lo tanto está al alcance de todos cuando termine de hacer todo lo que queda os mostraré el resultado final trabajo terminado motor reparado y puesto en su sitio os recuerdo que hay otro vídeo por aquí en el canal de ese tiempo en el que os dije como poner para que fuera más duradero hilo acerado como corte y ya está todo montado enchufado y ahora comprobamos el motor y como veis ya está reparado espero que os sirva si alguna vez encontráis con este problema y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver